Las anécdotas de la función pública que con el tiempo causan motivo de reflexión. Era presidente de la República don Gustavo Díaz Ordaz, y como director de Pemex, fungía el licenciado Jesús Reyes Heroles. En cierta ocasión, el ciudadano presidente de la República mandó llamar a su despacho al director de Pemex. Llega don Jesús Reyes Heroles e ingresa al amplio, cómodo y pulcro recinto presidencial. Don Gustavo Díaz Ordaz, con ese gesto adusto, con ese gesto serio que siempre lo caracterizó, lo recibió. Y de una manera fría, cortante, casi casi le escupe en la cara un reclamo. Señor director, el ciudadano secretario de la Defensa Nacional se queja de usted en el sentido de que le suministra combustible para los vehículos militares día con día, que diariamente es cuando usted le surte, y que eso motiva que en ocasiones las Fuerzas Armadas no puedan disponer de combustible de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué tiene usted que explicar a esto? Don Jesús Reyes Heroles, de una manera tranquila, le comentó, Señor Presidente, ya ve que en estos tiempos están de moda los golpes militares en otros países. Si eso llegase a suceder aquí, en nuestra patria, aquí en México, el ejército no contaría con combustible suficiente para movilizarse si yo le surto combustible en exceso. Por eso es mejor estarse los dando día con día, conforme vayan requiriéndolo. El gesto adusto, el gesto serio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se transformó y esbozó una amplia sonrisa, de por si el señor no tenía ni boca para sonreír, estaba muy trompudito. Le dijo, Señor director, tiene usted razón, lo que usted está haciendo y sigue haciendo está bien hecho. Hoy, con el paso del tiempo, con el paso de los años, podemos apreciar cómo, en nuestros días, al ejército se le proporcionan todo tipo de prebendas, todo tipo de facilidades, se le allana el camino y se le da intromisión en muchos aspectos de la vida nacional. De usted, amiga a amigo, pues queda la reflexión y queda la conclusión a esta anécdota ocurrida, real, verídica, verdadera, allá en el sexenio de ese gran presidente que fue don Gustavo Díaz Ordaz. Soy su amigo y servidor, Francisco Camarillo López, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato.